¿Te han enterado de que hemos quedado? Iba a leer el whatsapp, pero había 350 mensajes y he pasado. Es el cumpleaños de Alberto y hemos quedado en ir todos a cenar. Ah, guay, me apunto. ¿Te va a dar el angusto? Obviamente. ¿Debo recordarte cómo está su hermano? Cierto, cierto. En ese caso, yo también me arreglo. Sí, oye, tienes que ir a Sabri. Cuando tengas alguno, ni lo sueltes. No vayas cerca, alguna por ahí te lo pide. ¿Quién me lo va a quitar? ¿Ana? ¿Ana? ¿Quién es Ana? Chica, pues la mono. ¡Ay, Dios! No me hagas de ese bicho. ¿Por qué? Que hoy en ética la pusieron a mi lado. Uf, en serio, no puede ser. Así que la puse en su sitio y le dije que ni me hablase. Salí de la clase, ya sabes, porque es el libidrama, la drama queen. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué me pongo? Espera que cojo el móvil y quito el alcalde. ¡Mamá, que me voy! He oído a la vecina por la ventana. ¿Es el cumpleaños de Alberto? ¿Te vas de fiesta? No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!